Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con las últimas apuestas que hemos estado haciendo en el grupo La primera fue Vega vs Spirit, Vega ganó 2 a 0 si no me equivoco La siguiente fue OG vs Fanatic, Fanatic le ganó 2 a 0, también se ganó la apuesta Ganamos todas las apuestas hoy, excepto una que ahorita van a ver Acá Spirit también le ganó 2 a 1, Vega le ganó 2 a 1 a Navi Estas dos fueron match winner, Líquido le ganó 2 a 0 y Vega le ganó 2 a 0 Luego esto, aquí fue donde perdimos, EG perdió vs VJ Storm 2 a 0 Y Stadia Optic si se ganó 2 a 1, y creo que hoy fue un buen día Ganamos varias apuestas, solo fallamos una Ahora, para las personas que son nuevas y me preguntan por qué no paso bets gratis Al Inbox, a muchas personas les paso bets gratis Pero antes había un grupo en el cual se pasaban bets y por problemas que ya expliqué en otros videos lo dejé de hacer Ahora, el único lugar donde paso bets es el grupo y algunas personas las mando al Inbox A ver, ¿qué más me preguntan? ¿En qué página he puesto? A ver, la página que utilizo es la página rusa en la cual siempre están todos los juegos de Dota 2 Y esto facilita a que podamos elegir cuáles queremos apostar, ¿no? Si se habrán dado cuenta, no aposté en todos los juegos del día, solo elegí algunos Y eso hace que pueda fallar menos al momento de apostar Ahora, por ejemplo, en la noche hay un montón de juegos de Dota Chino Por mi parte no me voy a quedar a verlos ni a apostar porque mañana tengo clases Y volviendo voy a continuar apostando Mañana es el último día de clases del ciclo verano Así que vamos a tener creo que unas 3 semanas o 4 en las cuales voy a estar libre Y vamos a estar apostando y pasando las apuestas ¿Qué más? Si te gustan las apuestas, suscríbete al canal Síguenos en la página de Facebook Y si quieres participar del sorteo que voy a subir Si no es dentro de unas horas, es mañana Voy a estar sorteando unos emoticones para el chat de Dota 2 Más unos sets que no son muy caros Pero si quieres participar, tienes que estar suscrito al canal Y seguir a la página de Facebook Y ya voy a subir un video explicando cómo vas a poder participar del sorteo Si quieres entrar al grupo, mándame un Inbox A la página de Facebook También está en la descripción Y nos puedes seguir por las redes sociales Y sin nada más, nos vemos en un próximo video